No voy a olvidarme de tu corazón Entre las perlas que lloró la noche No voy a olvidarme de tu corazón Se desnudó pa' la yoguisna el pedregal Como un peón que pa' soñar Se anda desnudo alguna vez Mirando al cielo Y en la quietud de la neblina Y con su ajuar de terciopelo La yoguisna se durmió temblando Sobre el pedregal No voy a olvidarme de tu corazón Entre las perlas que lloró la noche Me voy a guardar tu camisón En las arrugas de mis manos pobres Pa' no olvidarme de la piel Pa' florecer mi piel Pa' no olvidarme de tu piel No voy a olvidarme de tu corazón Entre las perlas que lloró la noche Se desnudó pa' la yoguisna el pedregal Como un peón que pa' soñar Se anda desnudo alguna vez Mirando al cielo Mirando al cielo Y no voy a olvidarme de tu corazón Entre las perlas que lloró la noche En las perlas que lloró la noche